Y este viajero es barra oyente, así que es como un doble sabor, un doble sabor a lindo, porque bueno, vamos a hablar de viajes, pero también bien conocedor del programa, no tengo que explicarle nada. Y le tengo que mandar un beso enorme, enorme a la mamá de este oyente, que ahora le voy a preguntar el nombre porque me olvidé de preguntarle fuera de aire, pero le vamos a preguntar, le vamos a mandar un beso enorme porque dice que es muy fan del programa y eso se agradece. Vamos a hablar con Diego Randizzi, él es motoviajero y es de Venado Tuerto y vamos a estar charlando un ratito con él. Hola Diego, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente, versión entrevistado. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a vos, muchas gracias a toda la audiencia. Y bueno, mi mamá, Alicia Mabel Garro, que me está escuchando. Seguro que lo vas a estar escuchando, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, Alicia te mando un beso enorme. Ahí está, va para allá, va para allá el abrazo y el beso. Diego, ¿y cómo arrancó esta pasión por viajar? ¿Viene de Alicia también o cómo nació? Yo creo que soy el único de la familia que se compró una moto y que salió a viajar en moto soy yo. Eso sí. Yo me compré una moto, una Wave, naciendo de ahí como para andar el día a día y demás. Y bueno, y me la anexé a los viajes porque yo anteriormente viajaba en bicicleta, era ciclo viajero. Ajá. Y bueno, mi viaje cúlmine fue que crucé la cordillera de los Andes con dos amigos y estuvimos recorriendo Chile. ¿En bici? En el 2015. Sí, en bici. Ajá. Y bueno, ahí fue como, me encantó el tema de los viajes, empecé a meterle, empecé a meterle y bueno, por el tema que empecé a trabajar. Encontré una forma más viable, que es la moto, con el tema de los tiempos, porque en bicicleta necesitas mucho tiempo. Claro. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, que así, bueno, empecé a trabajar como soy yo, soy técnico de computadoras, también soy bombero voluntario de bombero de tuerto. Ajá. Y bueno, en estos viajes encontré que la moto es un medio con el cual a mí me conecta con el medio que me rodea, estar en la naturaleza, y es lo que me encanta, ¿no? Y recorrer los paisajes y bueno, conocer también las personas, porque me encanta hablar con las personas cuando voy andando en los viajes. Creo que lo que te hace el viaje son las personas que conoces y bueno, y también los paisajes, ¿no? Pero las personas, eso es lo que te lleva más, te llena más en el corazón. Claro. Y bueno, nada, que así encontré como mi medio ideal para viajar y conocer lo que es la Argentina. Bueno, estuve recorriendo, bueno, llegué a la Quiaca hace dos años atrás, estuve recorriendo, bueno, me gusta mucho Córdoba, que así estuve recorriendo Córdoba. Me faltan algunas provincias más y bueno, si me quieres hacer la pregunta, yo estoy ya en Rangue. Yo te escucho, yo te escucho, después te voy preguntando. Vos hablabas recién de que encontraste tu medio ideal en la moto y decías, bueno, la bicicleta lleva mucho tiempo, porque por supuesto es más lenta, es tracción a sangre, digamos, hay que reponer también energía, entonces no es que es marchar y marchar. Y la moto te da esto de que el viento te pegue, ¿no? También, que por ahí no pasa con un vehículo. ¿Es eso lo que encontraste en la moto, digamos, el medio, justamente, es viajar como en bicicleta, pero más descansado? ¿Te pasarías a un auto, a un motorhome? Vos sabés que en motorhome, no sé, un vehículo, un auto, no sé, lo que tiene la moto es que no estás encapsulado. Digamos, estás como, no estás en un marco. Vos estás viviendo el momento, porque el estar en un vehículo, estás medio encapsulado, y si tenés ganas de frenar y para ahí saco una foto, yo paro y me saco, filmo un montón de cosas, saco millones de fotos, y te podés meter en el lugar donde entra la moto, te podés mandar. Y yo me mando por todos lados. Por todos lados, tal cual. Esto también, ¿no?, de esto que decías de mezclarte con el paisaje y también con las situaciones y con el entorno, en cuanto al clima también, digamos, vos vas en el auto o lo que vayas, vas con aire acondicionado, vas con calefacción, y te abstraes un poco de lo que es el, digamos, vas viendo el paisaje, pero justamente esto que vos decías es encapsulado. Lo vas sintiendo, lo vas sintiendo el paisaje. No, tal cual. Si está nevando, tenés frío, y si hace calor, hace calor. No hay forma de zafar de esa. Es así. Bueno, te voy a contar, porque trabajás y ves los sentidos de otra manera, ¿no? Te voy a contar algo que me pasó, que me quedó grabado. Yo estaba yendo para la Quiaca hace dos años atrás, y estaba pasando por Tafí del Valle. Tafí del Valle hay una parte que es todo, bueno, es todo selva, montaña, y estaba lloviendo. Ay, yo también subía, yo también lo estuve lloviendo. Pero obviamente llueve esa parte. Y yo iba andándose y sentía la humedad de las plantas, y pasé por un montón de flores, y andando a la moto, y sentí todo ese aroma de las flores, y yo estaba andando por la moto. Y me emocioné. Yo de llorar muy fácil. Y me emocioné. Y digo, qué lindo que puedo vivir esto, que en la moto se pueden sentir estas cosas, ¿no? Sentir el aroma de lo... Cuando entras en... Bueno, estuve recorriendo Chile. Cuando entras en las partes de bosque, de pinos, y sentir el aroma de las plantas, el aroma, digamos, el sonido del mar, el aroma del mar, que cuando vas y estás andando por la costa, y esas cosas, no te lo da... Bueno, la bicicleta te lo da, obviamente, pero el auto no te lo da, eso, en las decisiones. Claro. El tener que dar todos los sentidos, eso, lo lindo, ¿no? Tal cual. ¿Con qué moto vas viajando, digamos? Viste que por ahí hay gente que usa una moto más rutera, otros más de enduro, pero después en la ruta. ¿Encontraste algún justo medio, con algún modelo? Bueno, yo te cuento por qué elegí. Yo soy peticito. Ajá. Entonces, bueno, elegí una moto, una Twister 250, del año 2018, que llego bien al piso, eso es lo principal. Sí, no, es importante. Pará, ¿quién fue que me contó? Ah, Alicia, mirá, me tocás yo. Alicia, sí. Alicia, que estuvo la semana pasada, ella contó... También tiene una moto. Claro, que se hizo poner unos tacos en las botas para poder llegar bien al... Ah, no, no sabía eso. Sí, 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 bueno, escuchá bien la nota, presta atención que ella contaba eso, porque tampoco llegaba y entonces así llegaba bien. Mirá, y bueno, que así, bueno, y bueno, yo me compré esa moto y la modifiqué, le puse cubiertas con tacos, le puse protecciones, la modifiqué bastante para llegar a lo que a mí me gusta, que es andar en rápido, hacer off-road, ¿no? ¿No? Meterme por lugares, porque yo me encanta, me meto por lugares, te voy a decir, ¿por ahí te metiste? Claro, sí, 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 eso es lo lindo. Bueno, este último viaje, te cuento un poquito, este último viaje que hice, que yo hace dos semanas ya llegué de Ushuaia. Ajá. Y lo que hice fue, bueno, hice la ruta de Venano Torto, hice la ruta de los Siete Lagos, la ruta de los Siete Lagos crucé a Puerto Montt, digamos, desde Villa Mangostura a Puerto Montt, y se completa la carretera austral, que es increíble, es alucinante la carretera austral, es increíble. Bueno, estuvo bosque, una vez vas por bosques, aparte cruzás un montón de barcazas, que subí la moto y cruzás las barcazas y va, es increíble, son 1.200 kilómetros, que son las mitades de Ripio y la mitad de ruta, un aproximado, y, bueno, es increíble. Después me crucé para Argentina de nuevo, por el Paso Robayos, y pasé, bueno, Perito Moreno. ¿Este paso, por dónde está más o menos? El Paso Robayos está por Cochrane, la parte de Chile es Cochrane, que pasa, que en la parte chilena hay un parque nacional que se llama Patagonia, que es de Patagonia, o si no recuerdo qué es decir, y pasás y salís abajo de donde están las manos, abajo, por ahí más o menos para mi canta. Y, bueno, después de ahí me fui a Ushuaia, increíble, es hermoso Ushuaia, amé Ushuaia, no la conocía, me hice toda la estrella que podía hacer. Sí, te gusta el trekking. Sí, me gusta caminar, es increíble caminarte las montañas, caminar por arriba de los glaciares, no, es alucinante, Ushuaia, a todas las personas que nos fueron, te hacen de ir porque es muy lindo, es muy lindo. Bueno, y es la única, no sé si sabías que, Ushuaia es la única ciudad del otro lado de la cordillera, Argentina, que es la única ciudad, y cruzar la cordillera, bueno, que es el, ay, no me sale el paso ese, que pasa a Ushuaia, es increíble como se ven todos los lados desde arriba, es muy, muy, muy lindo. Guau, qué linda descripción. Y, bueno, y, bueno, estuve bastante en Ushuaia recorriendo, bueno, cosas que me pasaron, millones, tengo anécdotas, miles, y, bueno, las personas que conocí, es increíble también, porque conocí un millón, un montón de personas, y yo siempre digo que, en el mundo hay más personas, siempre hay más personas buenas que malas. Ay, bueno, eso siempre lo dice Juan Pablo Vilariño, mirá vos que, con quien compartís el pensamiento, él siempre, Juan Pablo, acróbata del camino, él siempre dice, hay más gente buena que mala en el mundo, porque vas a, porque vas a tener miedo de viajar, y de, de conocer, y de encontrarte con gente. Diego, cuando, ¿cómo te vas manejando con, cómo te vas alojando? ¿Dormís en carpa, en las posadas? El, el, el mundo, el mundo del motociclismo tiene eso también, tienen las posadas, ¿no? Que se van pasando posta, la posta. Exacto, las motoposadas. Sí, eso es lo que tienen, las motoposadas que, bueno, son alojamientos que son más accesibles, mucho más accesibles, y, bueno, y te vas encontrando un montón de personas, que te dicen, sí, podés ir tal lado, podés ir al otro, te van pasando información. Claro. Porque siempre, uno está yendo, y otro está viniendo, y te pasan la información, y eso, es re lindo. El tema de las motos, eh, hay una comunidad muy, muy grande en ese sentido, y de mucha ayuda entre nosotros, eso es, muy lindo lo que se da. Y, bueno, he parado en motoposadas, y yo, igual, tengo carpa, pero la usé una sola vez, porque, a veces me invitan, me invitan a su casa, y, me invitan a casa de personas, que me voy encontrando, o, me voy a hostels, porque, bueno, yo viajo solo, y, bueno, siempre en los hostels, te encontrás con otras personas, que están igual que vos. me gusta charlar y hablar, me gusta charlar y hablar, me gusta relacionarme y charlar con un montón de personas, que sí, yo creo que, es lo que a mí no me gusta, hostel. claro, sí, el hostel, es espectacular, la experiencia es buenísima, porque, te encontrás con, con gente casi, digamos, compartiendo lo mismo, ¿no? también, esta situación de viajar, y, es verdad que siempre vas consiguiendo, buena data, buena info, de algún lugar, o algún lugar para comer, o un lugar para visitar, y todo eso. o hacer alguna caminata, o ir a visitar tal cosa, y eso, te van tirando todo. tal cual. ¿Cómo vas armando el itinerario? ¿Ya lo tenés armado? ¿Vas por sugerencia? Bueno, lo que yo hago, trato de hacer siempre, es armarme como una ruta, ¿a dónde podría llegar a ir? Y voy mirando, por maps, los lugares turísticos, pero siempre cuando llego, a los lugares, le pregunto a la gente local, le pregunto a la gente, local, o a la gente que ya ha visitado, esos lugares, ¿qué lugar me recomiendan para ir? y, y me encanta ir a lugares, no conocidos, lugares que son, muy poco visitados, y mostrarlos, ¿no? es decir, bueno, me ha pasado que he ido a, bueno, también he ido a Brasil dos veces en moto, y, y de acá hasta Florianópolis, tenemos, hay un montón de cosas, que hay, sierras, hay sierras, hay cascadas, hay un montón de cosas que, hay gente que va de acá, Florianópolis va del punto A al punto B, pero en el medio, tenemos, vamos, así vamos, tratando de llegar, a mil, claro, pero en el medio, tienes un montón de cosas alucinantes, y bueno, me pasa que yo voy preguntando, y preguntando, y en esos lugares conocí millones de lugares reindos, tenés gramado, no sé si lo escuchas de nombrar, tenés el cañón de Itantecino, que son unos cañones de 700 metros con cascadas, y tenemos, hay muchos lugares, porque yo siempre cuando salgo de mi casa, de viaje, bueno, acá comenzó mi viaje, no es que cuando llego al destino, es así, es así, es así, y hay que tomarlo de esa manera también, porque es una manera mucho más segura de viajar, mucho más relajada también de viajar, y ya empezás a contar los kilómetros, digamos, a alimentarlos, siempre hay una gran frase también que dice, siempre un gran viaje comienza con el primer paso, y ahí ya comienza el viaje, ¿no? Sí, 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 y bueno, yo siempre trato de decirles a la gente, cuando se va de vacaciones, ya comenzó sus vacaciones, desde el momento que sale de su casa, que vayan tranquilos, que vayan conociendo, pero bueno, hay de todo, ¿no? Sí, y sí, como todo. Diego, tenés tu Instagram, que ahora lo vamos a decir, que es Randisi Diego, así lo encuentran en las redes sociales, los invito a que ingresen, porque también es muy lindo, y tenés muy buenas imágenes, muchas gracias, ¿te gusta, no, no, ¿te gusta la fotografía, lo que eres de puro, de puro autodidacta, ¿cómo, cómo es la cuestión? soy aprendiz, soy aprendiz, soy aprendiz de fotografía, soy aprendiz, yo estoy, investigo, toco, miro, soy re autodidacta, no hice nunca ningún curso, pero me gusta mucho aprender, me gusta leer, me gusta incorporar conocimientos nuevos siempre, eso es lo que hago, y bueno, tengo una cámara, una Nikon, y bueno, voy probando, y viendo lo que sale, y bueno, también es lindo mostrar el viaje, mostrar lo que uno hace, a través de, bueno, de tus ojos a las otras personas, bueno, eso es lo que me gusta, también. Son muy buenas tus imágenes, muy buenas, también viajas con una GoPro, que va a mostrar. Sí, sí, tengo una GoPro, y bueno, también tengo, bueno, filmo mucho también con el teléfono, voy haciendo, bueno, cuando voy a lugares así, pues filmo mayormente muchas cosas con el teléfono, edito con el teléfono, hago todo el contenido con el teléfono, y me resulta a veces mucho más práctico que, que bueno, que llevar una computadora, y más bien el tema de la moto, cuando viajas, la dejas por ripio, y demás, y todo lo que es electrónico, sufre mucho daño, entonces, minimizar lo que más se pueda, la tecnología que se lleva arriba, es fundamental para no romperlo y perder plata. Claro, sí, también. Diego, ¿cómo vas manejando el tema de los tiempos? Elegís, viajás en los fines largos, aprovechás vacaciones y fines largos, o vas, no sé, negociando con, con tu actividad, bueno, me dijiste que sos bombero, y, bueno, eso, te dan vacaciones, ¿cómo es? Bueno, sí, bueno, el tema de trabajo, bueno, yo soy técnico de computadoras, y, bueno, trabajo en una empresa, por suerte, me dan los días de vacaciones, y son bastante flexibles, y, trato también de acumularme los, a los días de vacaciones. Bueno, ahora este último viaje largo que me hice, que fue, un mes, me junte los fines de semana largo con, con las vacaciones, y, bueno, los fines de semana largo también viajo, cuando, cuando ya hay un fin de semana largo, viajo. Claro, está bien, está bien. Hablábamos de ese, de ese viaje largo que, que hiciste a Ushuaia, eh, después, llegaste a Ushuaia, después, ¿cómo hiciste? ¿Volviste por la 3? Exacto, sí, volví por la 3, y, sí, eh, bueno, fui subiendo todo, me metí bastante, porque yo, ya tenía que ir a trabajar, y en un día hice 900 kilómetros, pero, pero bien. ¿900 kilómetros en la moto? En un día, sí. ¡No! Y bastante, pero bueno, eh, si salí la mañana temprano, y, le metí, le metí, le metí, llegué a las, a las 9 de la noche, por ahí, sí, bastante. Pero bueno, no, ya estoy acostumbrado a viajar, imaginais, estaba viajando, estaba acostumbrado ya, hacía un mes que estaba viajando, un par de kilómetros más, no era mucho, y, que así, bueno, lo metí y llegué, pero bueno, no es recomendable hacer tanto, porque el cuerpo, sí, te cansa bastante. Sí, claro. pero, pero bueno, que, la idea, traté de, lo que, el tiempo que más podía quedarme para aquel lado de Ushuaia, y aparte fui a conocer unos familiares, bueno, entre lejos, tenía una tía abuela que hacía 12 años que no la veía, compartí mucho tiempo de la infancia con ella, y bueno, y hacía mucho tiempo que no la veía, ella ya tiene 94 años, y yo, entonces, traté de, de, de pasar ahí, de estar con ella, y también, bueno, un primo que también no conocía, de conocerla a ellos, y bueno, siempre me fue un poco más tiempo, pero, pero bueno, yo sé que eso, esos momentos, digamos, ese momento era único, porque yo no sabía, no creo que voy a volar de nuevo para allá, que así fue, fue como el último abrazo, el último beso, fue medio fuerte decirlo así, pero, pero bueno, es así, es duro, pero bueno, es así, y, bueno, esos son los momentos, ¿no?, que, que te quedan grabado, por siempre, ¿no? Hablando de, de momentos, a mí, me gusta siempre preguntar, eh, dos momentos, ¿no? Uno, que, de esos que te quitan el aliento, que decís, la pucha, que vale la pena estar vivo, ¿no? Exacto. Y, y otro momento, que decís, eh, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy mirando, Netflix, tirado en el sillón? ¿Tenés, de esos momentos? Eh, mira, te voy a contar, bueno, de esos momentos, el último, ¿no?, que ahora, que me sucedió, que, no lo podía creer, que, me esté pasando tantas cosas lindas, eh, bueno, primero, lo mágico, fue que me viven millones de arcoíris, ¿sabes que me llovió? Pero lo mágico, fue que me llovió bastante, me llovió bastante, pero yo siempre le veo el lado bueno, digamos, sí, llovió, pero estoy viendo el arcoíris, entonces, yo siempre veo toda la cosa por el lado positivo, que fue re mágico, y lo más, y lo lindo, es que, viajando por Chile, conocí, hablando así, justo me puso a hablar con un motoviajero, un hombre que vivía ahí, que anda en moto también, y me puso a hablar con él, y me invitó a su casa, y después me invitó con su familia, hizo un asado, cuando llegué yo, vos decís, esas cosas, que, vos decís, es tan lindo, y te llena tanto el corazón, que sucedan esas cosas, y eso te, yo como digo, esos momentos te los llevas para siempre, para siempre, es increíble, y, y bueno, y el tema que vos decías, dentro de Netflix, yo tengo una frase que lo pongo siempre, y que, y es como, siempre que lo celebre mí ahí, es que, deseo que veas más atardeceres, que series de Netflix, ah, si la leí, la leí, y bueno, y siempre los viajeros, me etiquetan a mí, y me ponen, y ponen el atardecer, claro, y bueno, y, y le decía a todos eso, espero que todos, que vean mucho más atardeceres, que ese de Netflix, no, digo, te pongo el ejemplo de Netflix, es decir, ¿por qué hago acá, no? ¿por qué no me quedé? ¿qué sé yo? No sé, ¿por qué no me quedé, no sé, haciendo algo? Pero, no, no es decir, ¿quién me metió en esto? ¿quién me mandó a estar acá? ¿me entendés? Por algo, por alguna situación, no sé, te quedaste con la moto, en algún lugar, 100% en óptimo, y sabés que, hasta dentro de 24 horas, no va a pasar nadie, para poder ayudarte, sin señal, no sé, algo, algo de estas cosas, que te hayan pasado. ¿Vos sabés que, bueno, me pasó algo muy, muy longo en el viaje, que casi fundó la moto. Guau. Estaba saliendo, bueno, porque en la parte de Tierra del Fuego, el Tierra del Fuego, es una parte chilena, y otra parte argentina, ¿sí? Entonces, hay que cruzar la aduana, cuatro veces, salida argentina, entrada de Chile, después tenés barcaza, salida de Chile, entrada de Argentina. En la parte de Chile, cuando hice la, yo en la parte de Argentina, ahí no, en la frontera, cambié el aceite, ¿y qué me pasó a mí? Me olvidé de ajustar el tapón de aceite. Bueno, cuesta de que yo salí, salí andando, y justo antes de llegar a la barcaza, para cruzar, para cruzar el continente argentino, me encuentro algún amigo, Andy, justo, nos cruzamos de frente, y yo paré a saludarlo, cuando paré a saludarlo, dice, acelero la moto, y empezó a caer a chorros aceite. Llego, ¿qué hago en la parte chilena? sin aceite, sin un tapón, faltando 8 kilómetros para llegar a la barcaza, que todavía estaba al lado chileno. y le digo, ¿qué hago acá? Y le decía, le digo, ¿qué hago? No sé. Encima, el tema del horario también, tenías que llegar. Claro, por suerte, era por la mañana, cerca del mediodía. Ah, bueno, bueno. Pero, y es, vos sabés que es tan loco, digamos, yo creo que el universo conspira el favor de todos los viajeros, porque mayormente siempre, siempre zapamos de las situaciones, ¿no? Yo siempre digo que el viaje probé. ¿Viste? Es increíble. El viaje siempre probé. Y te cuento cómo salí de esta, y te deja, te morís, pero justo mi amigo tenía una masilla, masilla de epoxi como un metal líquido, se lo metí, se lo metía en el tal, lo tapé con eso. Otro pasó, un motoviajero también que me remolcó el costa, porque yo no podía andar, no tenía aceite, pero tenía, aunque sea, tenía puesto un tapón que pare, si yo le ponía algo, le puse un poquitito de aceite que yo tenía, llegué a la barcaza, y del otro lado, de la barcaza, del lado, ya del lado del continente argentino, cuando llegué, había tres casas, en esas tres casas justo había un taller mecánico. No, qué maestro. A mí me importan esas cosas, la verdad. Cuando había un taller mecánico, me dice el hombre, sí, tengo aceite, y le puse aceite de auto, ¿no? Claro. Pero bueno, eso me llegó, llegué hasta Río... Río Grande. Río Gallegos. Ajá. No, Río Gallegos, que bueno, llegué ahí, justo fui hasta un taller de moto, a ver si tenían aceite, bueno, pues si no tenía, fui a comprar el aceite para la moto, y el chico de que estaba ahí en el taller me puso a disposición un empleado de él, me ayudó a sacar el tapón que tenía de masilla de ahí, me regaló un tapón porque después le quise pagar mi cenada, compré una Coca, una Coca-Cola fresca y ya está. Me regaló un tapón de aceite, de la moto, y esas cosas que te pasan y vos decís, increíble. Y bueno, es que así cuando todo bien, por suerte no la fundí, un montón de ángeles en el camino me ayudaron a salir de esa situación. Claro. Pero, pero bueno, eso fue lo más lo más loco que me pasó decir, no, no puedo creer que un montón de personas me ayuden, me, digamos, desinteresadamente, ¿no? Claro. Eso es lo lindo, ¿no? Y bueno, yo agradezco al universo a que suceden esas cosas. Sí, tal cual, ¿no? Siempre hay que agradecer también cosas, estas cosas. Diego, vamos por un poquito por el lado de la gastronomía. ¿Te gusta probar platos regionales cuando vas, cuando vas viajando? Exacto, sí. Bueno, lo más, el flash que más me pasó a mí fue cuando viajara en bicicleta, ¿no? Lo voy a comentar de ahí porque fue lo que más me impactó. Voy a viajar en bicicleta y ¿cuál es tu combustible en bicicleta? Es la comida. La comida, ¿cuál? y viajar probando los platos locales es muy lindo. Es re loco, pero es muy lindo. Bueno, estuve viajando por Chile y demás comer las comidas típicas del lugar y bueno, eso es súper lindo. A mí también me gusta cocinar pizza. Que así, en todos los lugares que voy y como agradecimiento a Diego le cocino mis pizza caseras a la puta. qué bueno. Está bueno. Viste que uno siempre tiene un plato con que haga sajar que no sabes que no falla. Está bueno. nada más. Y a todos los que puedo le voy a cocinar pizza. En Ushuaia cocine dos veces pizza también. En Calafate también, en Chile también. Y que así todos los lugares que puedo cocino pizza en algo de agradecimiento. Pizza con con algún ingrediente en particular algo algún secretito tiene esa pizza. Mira, te voy a contar mi secreto mi secreto para la pizza. Yo arriba le pongo aceite de oliva. Ah, qué rico. Para todos los oyentes. Sí. Le pone un poquito de aceite de oliva cuando le pone que el queso se derrite le pones aceite de oliva arriba. Ah, qué rico. Te da un gusto pero particular y muy muy rico. Después me escriben y me lo cuentan a ver cómo les resultaron. Buena data. Buena data. Pero la verdad es que es muy muy rico. Ah, está bien. Y aparte con la pizza siempre quedás bien. Viste, es así. Sí, tal cual. Es así, amasándola bien finita o a mí más me gusta si no. Es que quede bien crocantita que yo creo que es la mejor pizza. Tal cual, es verdad. Me suscribo, eh, suscribo, así que bueno, estás invitado para que me hagas una respuesta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos cerca, estamos cerca, estamos en el sur de la provincia de Santa Fe, así que nos podemos encontrar. Diego, ya casi terminando la nota, ¿qué viajes quedan pendientes? Me dijiste, bueno, hiciste, bajaste por la 40, subiste por la 3, llegaste hasta la Quiaca, ¿qué es lo que te queda así pendiente? Decir, bueno, quiero recorrer, quiero conocer, ¿qué partes todavía te quedan? y de Argentina me faltan las cataratas, bueno, creo mucho que me falta conocer las cataratas y bueno, y mi próximo viaje. Yo te diría, mira, te doy un pequeño y humilde consejo, eh, tómate unos cuantos días para misiones, porque misiones es mucho más que cataratas, hay unos lugares increíbles, y si vas solamente a cataratas es como que te quedás rengo, porque hay otro montón de lugares, yo creo que hay que hacer toda una recorrida por misiones y llegar a cataratas, ¿me entiendes? Pero, no, esto como hablábamos recién de ir a la playa, ir a Florianópolis y pegarle derecho, bueno, me parece que con misiones hay que hacer lo mismo, sí, sí, tal cual. No sé qué me va a recomendar, no sé si, tengo un amigo que también hace poquito estuvo recorriendo misiones y es increíble, me dice que la naturaleza que hay es increíble. Sí, sí. Y, y bueno, mi próximo como viaje que quiero hacer va a Chupichu en moto, voy a ir por el desierto a la cama, yo calculo que no sé si este año, pero el principio del que viene o puedo ver cómo está el tema de Perú porque, viste, ahora está cortado, hay muchos conflictos, voy a ver si, voy a ver mucho picho. Está bien, me parece, me parece un buen destino para, para, para recorrer y para, el Salud de Uyuni también. Claro, todo el camino, claro, eso te iba a decir, toda esa ruta espectacular. Acampar en el Salud de Uyuni es como uno de mis objetivos que hacemos a ver. Guau, qué lindo, el cielo que se te cae encima. las estrellas. Las estrellas, eso, no, 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 Bueno, para los que no fueron y porque no es muy conocido, los lugares no muy conocidos, Córdoba, hay un muy hermoso y gigante salar que comparte con otras provincias. El que está para el norte, para el lado de Santiago del Estero. Claro, exacto. Es un salar increíble y no mucha gente lo conoce y está en Córdoba. Sí, es verdad. Ese lugar, ese salar he acampado yo ahí también y el cielo de noche es increíble. Es increíble ese lugar. Es verdad, es verdad. Hay que agendarlo también a ese lugar que es precioso. Es cierto. Diego, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu buena onda, por tu predisposición, por traernos un poquitito de tus viajes a veces y me encanta también mostrar esta parte de los viajeros, que por ahí siempre entrevistamos a gente que ha tomado la decisión de dejar su vida estándar convencional para hacer de su vida un viaje y eso está buenísimo, pero a no todos nos aplica ese estilo de vida porque bueno, a veces no se puede y también me gusta mostrar esto, que se puede ser viajero y recorrer mucho, conocer mucho y vivir como un viajero determinado tiempo, digamos, ir acomodando sus días y después tener una vida estándar también. Entonces, me gustaba mostrar también esta faceta, tenés un hermoso Instagram donde realmente inspira mucho a viajar y te felicito por eso y gracias por traernos un poquitito de tus viajes al programa. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por estar en tu programa y bueno, ya gracias a todos los oyentes un placer, la verdad que un placer estar acá y bueno, cuando quieras hablamos de nuevo, ¿eh? Bueno, claro, claro que sí, claro que sí, que no faltará oportunidad. Un beso enorme a Alicia. Bueno, sí, saludo a mi mamá, saludo, saludo a mi, que la he llevado, la he llevado a viaje, que se ha enganchado en moto también. ¿En la moto? Ah, qué bueno. Sí, la he llevado, la he llevado en moto y todo y hoy mismo a Santa Rosa juntos y también hemos ido en kayak también, me gusta andar en kayak, así, la he llevado en kayak también, lo habíamos ido a Brasil una vez, pero en avión. La he llevado. Tanto de llevarla siempre donde puedo. Ir de acompañante en moto, tremendo. Sí, ya hemos hecho un doblecito en moto y me encanta porque esos momentos te quedan para siempre. Es así, es así, esos momentos y tenés ganas de hacer algo, hacelo, porque mañana no sabés si vas a poder hacerlo. Tal cual, exactamente. Es así. y con esto nos despedimos porque me parece tremenda frase para que quede para el final de la nota. Diego, muchísimas gracias y te mando un beso enorme. Muchas gracias a vos. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, qué lindo, estábamos hablando con Diego Randizzi, moto viajero, pero además un gran fotógrafo, se los puedo asegurar. Entren a sus redes sociales y linda, linda experiencia.